Las más baratas y surtidas de Pachuca y la región, cuando vienen los Pumas por la banda de la izquierda, la circulación para Gualer, el centro de Gualer, es cortado por parte de Cabral, otra vez Gualer, recula y encuentra ya a Mayorga, va a sacar el centro, mejor aguanta, va a buscar una mejor opción, ya para Lira, Lira tocando el esférico para Álvarez, Álvarez al espacio, disparo, gol, gol. Gol, gol de Pumas, aparece Fabio Álvarez, el número diez, aprovecha que Pachuca no, está teniendo una, un buen apriete en el fondo, en la defensa, hace una pared de Condineno, le queda la pelota afuera del área, está metiendo un zapatazo y adentro nada puede hacer Ustari, ya lo gana Pumas, uno por cero, Omar, estoy contigo. Un golazo, la verdad, ¿no? Como bien describes, Pumas la tocó del lado de la cancha, rápido, dinámico, y creó el espacio, ¿no? Para que Fabio Álvarez quedara ahí, pues digamos a unos veinticinco, treinta metros del, del arco, y pateara con absoluta libertad, ¿eh? Al ángulo, la verdad, un golazo de Pumas, y mal por Pachuca, ¿eh? Tiene que darse cuenta de qué se trata esto, ¿eh? No puede dejar a Pumas jugar de esa manera, tan cómodo. Le dicen que Pachuca pierde uno por cero, frente al conjunto de la universidad, en la cancha del Estadio Hidalgo. Viene el Chuco Sosa, el Chuco con la pelota, avanza al espacio, ¡penalti! 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 A favor del equipo de Pachuca, en una jugada donde se meta al espacio, Chávez, le marcan una falta, fue el Chiquito Sánchez, y es pena máxima, estoy contigo, Omar. No, lo tropieza Bigón, ¿no? Me parece que se queja el jugador de Pumas que realmente no hubo mucho contacto, pero sí alcanza a tropezar a Sánchez, ¿no? Que se había agregado bien al ataque, y de casualidad cayó esa pelota por ahí para el jugador de Pachuca, y se encuentra con un penal que, bueno, también ayuda, ¿no? Para como ha estado el primer tiempo, tener una oportunidad de este tamaño antes del descanso, bueno, no la puedes fallar, ¿no? Y viene Víctor Guzmán a patear. Estoy contigo rápidamente, Julio, pena máxima, sin discusión. Sí, termina siendo héroe Sánchez, el que le cometen la falta. Recordar que este jugador también cometió un par de faltas, recordar allá el partido frente a San Luis y Puebla. Es un jugador que suele cubrir muy bien el balón, en esta ocasión llega tarde Bigón, y es porque se concede la falta. Perfecto, se prepara Víctor Guzmán, enfrente tiene a Julio González, Víctor Guzmán o Julio González. El número seis de Pachuca, que intenta llegar a cinco tantos, cinco tantos en el campeonato para empatar a Víctor Dávila. Hay que recordar que estuvo habilitado desde la jornada seis. Viene Guzmán o González. ¡Guzmán! ¡Lo falló, Guzmán! Lo anuncia demasiado, Julio González se vence hacia su lado izquierdo. Y la falla, Víctor Guzmán, se le fue al empate al equipo de Pachuca, como en el partido de temporada regular. Omar, la falla, Víctor Guzmán, como el chileno Víctor Dávila. No, mal Guzmán, ¿no? Me parece que le pega tan fuerte que yo creo que ni cuenta se dio que el portero se había vencido para el otro lado y con un toque suave hubiera sido distinto. Pero bueno, gran equivocación de Guzmán. Es raro que falle estas, pero bueno, optó por pegarle con potencia y la dirección fue la que no tuvo. Lamentablemente, Pachuca, pues, cierra un mal primer tiempo, ¿no? Con esta falla, ¿no? Se le fue a Pachuca el empate.